Juan Ubaldo Huamán, más conocido como el Cholo Cirilo, vino desde el Perú para conquistar Barcelona. El cómigo peruano que surgió de las calles hasta llegar a los platós de cine y televisión, nos delitó con su monólogo de más de una hora de duración. Para animar la fiesta lo acompañaron el grupo de danzas Alma Peruana y el conjunto musical Mil Perú. Pero al llegar la hora del humor, nadie se salvó de las bromas del Cholo y las carcajadas no se hicieron esperar. Bueno, toma así, hermano. Con un día bajas con las cosas íntimas. Muchísimas gracias, son los aplausos más fuertes que han sido en toda mi vida. Gracias. Muy agradecido, yo he pensado en estar con esas claves. Y no me he dicho que mi gira era solamente para Estocolmo y Alemania en un... ¡Franfor... ¡Franforpes! Bueno, el que tiene plata habla como le dé la gana. ¡Franforpes! Bueno, señores, encontramos aquí con el gran cómico del Perú, el cómico del pueblo, el Cholo Cirilo. El señor Cholo Cirilo. ¿Cómo está? Internacional Cholo Cirilo. Modestamente del Perú, con cariño y con amor para toda esta gente que vive acá en Europa, en especial acá en Barcelona, en Madrid, en todos los lugares sabidos y para ver donde hay peruanos, más que peruanos serranos como yo. Estaba en Alemania y se me dio la oportunidad de repente de estar con ustedes acá en España, la madre patria. Qué lindo estar acá en situaciones en que de repente... ¿En mal momento he venido? Dios mío, de donde ya me pagas mi alma, ¿eh? Para el peruano no hay crisis. Para el peruano no existe esa palabra. El peruano de donde ya se haga planta para... Claro, ahora están chocando vaciones, ¿sacero acá? Claro, a veces prender la televisión es un poco... un poco problemático. Tú poniendo la televisión y a veces dicen 4 millones de parados. Bueno, ese trauma, acá en Perú casi los 24 millones que estamos parando. Allá en nuestro país la situación también está como muchos creen que está bien. No, ¿no? Allá en el Perú también la situación está un poquito difícil. Yo dije, caramba, voy a recuperar el oro que se han traído los españoles. Lo he encontrado, lo he encontrado en Telefónica. Lo han convertido en móvil. Allá en el Perú también la situación está en crítica, como decían. Por ejemplo, Ariadne, el día que como carne es el día que me muerdo la lengua. Porque un kilo de carne está 18, 20 soles. Vestir. Vestir. Ni para misterio que tengo que hacer. Vestir. La situación está también crítica en nuestra país. Que mi pueblo tonta, mis paisanas, están bien embarazadas. Con tal de tener algo en el estómago. ¿Verdad que has estudiado teatro o...? Bueno, yo antes de dedicarme a lo que era arte, estaba estudiando educación. Hace 20 años he pedido permiso y nunca más he vuelto al magisterio. Ya he estudiado teatro en la Escuela Nacional de Arte Escénico. Más la gente me conoce por el trabajo más práctico. He hecho en las plazas y calles, empezando en el Cusco. Terminando por Lima, en la Plaza San Martín, Parque Universitario. Y dando un salto de repente a través de don Augusto Ferrando por la televisión. En este concurso mal llamado Los Cómicos Ambulantes. Una puerta que se ha abierto, el cual para mí de una u otra forma ha sido un trampolín. Como su propio nombre lo hice. Un gran descubridor de grandes talentos como estos grandes comediantes. Como Mimiel Barrasa, Melcocha, Rossini, Armas, Vidaurri. Y de repente esta última camada de cómicos. Como han sido los Cómicos Ambulantes. Donde de una u otra forma el Cholo Cirilo. Hace quedar bien el nombre de Augusto Ferrando. Y queriendo que estara acá, les tenemos que llamar a la gran mayoría de provincianos. Que sean provincianos igual que ustedes. Pero a veces mucha gente pierde su identidad cuando llega a una capital. Tú le dices, ¿de dónde eres? Todos son de Lima. ¿De dónde eres? 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 Bola Whitman. A pedido a quien leしpedimos a Lima, Kemper. Cuando estamos bien con la chula, ¿satú? ¿Cuál es? 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 vale, vale, vale el problema no tengo vergüenza por ser provinciano, porque la historia del Perú lo han hecho los provincianos Alguedas Apurimeño, Mariatique Monpehuano, Bazar de Tacniño, Antuspar y El Casino, Tupac Amado Pusquiño, Vallejo Truquillano pero acá también todos son de Lima Mamacita, ¿dónde eres? Guaracina La tierra de Atusparia La tierra de Antunes de Mayolo La tierra de Pastoleta Guaracina La hermosa cultura Chavín de Huancas El de Salomón Guarac Ahí está una de las cabezas del Chavín Guaracina ¿Quién no recuerdo Guarac? La tierra de Torredo ¿Esa mesita de dónde son? ¡Alequipa! La tierra de Mariano Belgar La tierra de Vargas Llosa La tierra de Abimael Guzmán La tierra de Montesitos Por eso digo que viva Alequipa Pero que viva lejos del Perú Mierda Yo sé, Cirilo No, no, tampoco Cirilo Siempre con respeto Jonathan, por favor ¿Y por qué Jonathan? No, no, es que cuando uno viene Acá a Europa España Vale, hombre, vale, vale, vale Entonces uno se moderniza Se apitoca Porque ya Mucho ruche Cirilo Bueno, Cirilo que es mi mamá En castellano y en inglés Cirilo y Menger Kemper Por eso a donde voy Digo siempre Que soy provinciano Coscoruna Cusqueño Lo que estoy hablando es ruso ¿Has escuchado lo que ha dicho la señora? ¿Qué es eso? Eso es lo único que nos queda a los peruanos El quechua y el huayno Porque el resto nos han cambiado todito Nadie quiere bailar huayno Sobre la película que ha filmado Que es Madin Usa De Claudia Yosa Lo tomo con una Con sencillez Como destia Como un hijo del pueblo Que viene del pueblo Y va hacia él Como decía Vallejo Claro, viendo sus críticas En el cual de repente Aprovecho este medio de comunicación Este medio de canal Para desmentir de repente Aquella entrevista que hacen a Magali Soler Donde ella afirma muy categóricamente Y dice que en la sierra Ocurren esas cosas Del incesto Donde el padre vio a la hija Se acuesta con sus hijas Al cual es falso y mentira Yo creo que si vamos a vender una película Vendámoslo bien Pero no con algo que no es De repente en Ayacucho sucede eso Pero yo recuerdo en Cusco En Apuré En Huancabalica Más bien nosotros Los serranos somos muy conservadores Y después de eso de nuestras costumbres Es una película Y como película hay que tomarlo como tal Entonces no, no, no Vayan a pensar que seamos así No, nosotros somos tan civilizados Que nosotros Antes de que Estados Unidos Conquiste la luna Hemos conquistado el sol Hemos viajado al sol Hemos conquistado Por eso nuestro dios era el sol Ahora me dirás ¿Cómo vas a conquistar el sol? Si el sol quema ¿Cómo has podido viajar? Es que nosotros Hemos viajado de noche Gracias Cirilo Gracias por esta palabra Bueno, muchísimas gracias A Son Latino Y sigan con Son Latino Porque lo demás es puro cuento Pronto Cholo Cirilo Acá de nuevo En tiempos de crisis Conquistando el grupo El Cholo Cirilo Lo demás es puro cuento Y son latinos Lo máximo El Cholo Cirilo El Cholo Cirilo